Buenos días, soy Rubén Talado Sensei y represento a Deport Trail. Mi proyecto se llama Turismo Deportivo en Oaxaca. En Oaxaca existe un nicho de mercado que es el turismo que viene a ser deporte y que no ha sido explotado. Yo voy a ofrecer un servicio de guía para senderismo, conocido como trekking, y para carreras de montaña, conocida como trail running. ¿A quién? Al turismo extranjero. Sabemos que en la ciudad de Oaxaca hay aproximadamente 500 mil turistas extranjeros que son capaces de hacer una actividad deportiva. De ellos, 150 mil aproximadamente son apasionados o les gusta la montaña. Mi proyecto va enfocado a ellos. Mi proyecto de incubación va hacia ese tipo de turismo. Es un mercado nuevo que no ha sido explotado y que bien planeado y ejecutado me puede llevar a generar una empresa exitosa, un caso de éxito para Oaxaca. Mis etapas van desde el diseño y la planeación del marketing que va enfocado hacia Estados Unidos y Europa, porque de ahí es donde proviene la mayoría del turismo al que les mencioné que les gusta este tipo de actividades. Así mismo, después de esto, voy a diseñar 10 rutas de montaña alrededor de Oaxaca, entre ellas una de estas en la que yo me encuentro, San Agustín, Etla, donde voy a traer a los turistas para, en un periodo de un mes aproximadamente, agendar las primeras citas. La intención de esta beca de incubación y el uso que le voy a dar es para diseñar el marketing para apoyo legal y para apoyo para crear esta empresa y así generar un caso de éxito para Oaxaca. Vamos entonces con turismo en senderos de Oaxaca. ¡Adelante!